superando obstáculos y frustraciones, aprendiendo de los errores y transformándolo en oportunidades. Indudablemente, son elementos estratégicos que se deben utilizar. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo será conocer reglas estratégicas para aprovechar al máximo los errores y convertirlos en oportunidades, describirlos, pero al final identificarlos como parte de ese proceso sustancial, identificativo en todo lo que hacemos. Aprendiendo de los errores y transformándolos en oportunidades implica adoptar una mentalidad de crecimiento y utilizar los errores como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Déjeme presentarle tres reglas estratégicas para aprovechar al máximo los errores y convertirlos en oportunidades. El primero, reflexiona y analiza. Uh, parecía ser básico, pero es necesario. La primera regla es tomarse el tiempo para reflexionar y analizar el error cometido. En lugar de sentirse derrotado o culpable, pregúntate qué puedes aprender de la experiencia. Examina las circunstancias que llevaron al error, las acciones que vas a tomar y los resultados que realmente tú quieres obtener. Cuando tengas esto, entonces sabrás avanzar. La segunda regla sería aceptar la responsabilidad y asumir el control. Es decir, hay que asumir la responsabilidad de nuestros errores y reconocer que tienes el poder de cambiar y mejorar. Hay que aceptar que los errores son parte natural de un proceso de aprendizaje y que no definen nuestra valía como persona, sino todo lo contrario, nos permiten en este caso estar en un proceso de mejora continua. Tercera regla, enfócate en soluciones y oportunidades. La tercera regla es agradable, ¿sabes por qué? Porque cuando nos decimos enfocarnos, se está refiriendo a encontrar soluciones y aprovechar las oportunidades que surgen de los errores. Es que cuando hay un error, hay una oportunidad. En lugar de quedarte atrapado en lo negativo y en la autocrítica, busca alternativas y estrategias para superar esos desafíos. Es un honor el haber participado en esta Masterclass con ustedes.